de un proyecto de ley de perros de asistencia que formulará en nombre del Grupo Popular la señora Tomás Olivares. Gracias, señor presidente. Y gracias a las personas que nos acompañan y que nos transmiten su apoyo y afecto con su presencia. La presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, doña Pilar Morales, la secretaria general, doña Teresa Lajarín, doña Rosa Sánchez, vicepresidenta de FASEN, don Juan Carlos Morejón de Girón, delegado de ONCE, don Juan Carlos Pérez, presidente de Astiamur, don Javier Jiménez, presidente de Astrade, don Germán Moya, director de ONCE Cartagena, y también agradecer su presencia a los representantes de ONCE y, muy especialmente, a doña Fina Robles y a su perro guía Banti, a doña María Carmen Martínez y a su perro guía Cora, a doña María Dolores García y a su perro guía Lassi, y a doña Rita Pozuelo y a su perro guía Crass. Hoy, Banti, Cora, Lassi y Crass son los auténticos protagonistas de este hemiciclo. Todos hemos escuchado, en más de una ocasión, esas historias que hablan de perros, que parecen tener una sensibilidad y una devoción especial hacia sus dueños, un sentimiento de fidelidad que les lleva a permanecer, en algunos casos, junto a la puerta de un hospital por la que su amo desapareció una vez hace ya muchos años, o sobre una tumba, cuidando y velando el descanso eterno de su dueño hasta el último día de su vida. Son muchos los perros que han pasado a la historia por ese amor incondicional hacia sus dueños y por esa fidelidad y por esa lealtad que muy pocas veces los seres humanos recibimos de nuestros iguales. La historia está plagada de perros que conmueven el corazón más endurecido. Canelo, que estuvo doce años esperando a que saliera su dueño de un hospital de Cádiz. El célebre Hachico, que todos conocemos por la película que lleva su nombre. Bobby, que estuvo catorce años montando guardia en la tumba de su amo. Gaucho, que anduvo cincuenta kilómetros hasta encontrar el hospital donde había ingresado su dueño. Coli, Lobito, Ovejero, Clara, Fido y tantos y tantos perros que se han ganado ampliamente el calificativo de ser el mejor amigo del hombre. Supongo que todos ustedes han escuchado esta frase para definir al perro. Es lógico porque fue George Graham Bess, político y abogado estadounidense, el que acuñó esta frase en 1870, cuando se le contrató para representar al dueño de un perro galgo llamado Barril Viejo, que fue asesinado por un vecino granjero. Durante el juicio, Bess declaró que ganaría este juicio o se disculparía personalmente con cada perro en Missouri. El argumento final de Bess al jurado no se refirió a ninguno de los argumentos, a ninguno de los testimonios ofrecidos durante el juicio. En lugar de ello, pronunció un discurso que ha dado en denominarse el elogio al perro y del que yo solo voy a leer un destructo. El mejor amigo que un hombre pueda tener podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crió con amor y atenciones infinitas, podrán demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El dinero que un hombre pueda tener también podrá perderlo. Se volará en el momento que más lo necesite. La reputación de un hombre quedará sacrificada por un momento de locura o debilidad. Las personas que están dispuestas a caer de rodillas para honrar nuestros éxitos serán los que arrojen la primera piedra cuando el fracaso coloque nubes sobre nuestro porvenir. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar es su perro. El perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve solo para estar junto a su amo. Besará la mano, aunque no tenga comida para ofrecerle. Lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderle contra todos sus enemigos. Y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido. Allí, junto a la tumba, se quedará el noble animal, su cabeza entre las patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero más allá de la muerte. Está claro que Graham Bess ganó el juicio y no solo conmovió al jurado y a todos los que allí se encontraban, sino que dejó para la historia la famosa, verdadera frase de que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero cuando el hombre o la mujer o el niño o el joven o el anciano tiene una discapacidad, el perro se convierte más que un amigo. Pasa a ser sus manos, sus pies, sus oídos, sus ojos, casi su ángel de la guarda. El perro de asistencia es un animal seleccionado y adiestrado para dar apoyo físico y psicológico a personas con alguna discapacidad y puede cumplir múltiples funciones. Como perro guía, como los que hoy nos acompañan, para asistir a personas con discapacidad visual. Como perro de servicio, para asistir a personas con discapacidad física o con problemas de movimiento, fuerza o resistencia. Como perro de señal, destinado a asistir a personas con discapacidad auditiva. Como perro de aviso, para dar alerta médica a personas que sufran de diabetes o epilésia. O como perro para personas con trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista, adiestrado para cuidar de la integridad física, controlar situaciones de emergencia y guiar a la persona con esta discapacidad. Entre las múltiples tareas que puede realizar este tipo de perros están la de recoger cosas del suelo, tirar de la silla de ruedas, apagar y encender luces, marcar una llamada telefónica de emergencia pregrabada en un pulsador grande, emitir un ladrido de aviso, abrir o cerrar cajones y sacar algo que se le indique, abrir o cerrar puertas, despertar a su dueño. Dependiendo de las necesidades de su propietario y del adiestramiento recibido, un perro de asistencia puede realizar hasta 12 tareas diferentes. Pero el uso de este perro es relativamente nuevo, ya que hasta hace poco los perros solo acompañaban a las personas invidentes. De hecho, nuestra comunidad autónoma tiene una ley que regula estos animales, la Ley Regional 3.1994, de 26 de julio, de los disminuidos visuales usuarios de perros guía. Esta normativa supuso un paso necesario en la regulación de esta materia al prever el acceso, el derecho de acceso, circulación y permanencia de aquellas personas afectadas por una discapacidad visual total o parcial que tengan que ser acompañadas por un perro guía. Sin embargo, las nuevas circunstancias que plantea el colectivo de personas con discapacidad. El Grupo Parlamentario Popular ha entendido que es necesario actualizar la normativa y hacer extensivo el derecho de acceso, circulación y permanencia, así como la protección a todas aquellas personas que necesiten, independientemente de la discapacidad que sufran, que necesiten ayudarse con perros de asistencia a los efectos de equiparar lo máximo posible a estas personas con el resto de la población, consiguiendo una igualdad real y efectiva y facilitando la participación de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación en la vida política, económica, cultural, social y laboral. Pero hoy todavía existen muchos impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y la gran mayoría de estos obstáculos se convierten en situaciones de exclusión social que, sin duda alguna, deben ser abordadas por los poderes públicos. El impulso de todas aquellas medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y la supresión de barreras que impidan la presencia integral de las personas con discapacidad es algo que nos concierne a todos, pero de manera especial al legislativo, que somos quienes debemos recoger las necesidades detestadas y poner las soluciones más adecuadas. Es necesario que las normas y las acciones públicas en materia de discapacidad posibiliten que las personas con discapacidad puedan ser partícipes de una vida en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Nuestro grupo parlamentario cree que cualquier herramienta, cualquier medio que pueda servir para dar autonomía y vida independiente a una persona con discapacidad debe ponerse a su servicio. Creemos que el de justicia facilita a las personas que tienen alguna discapacidad el pleno disfrute de su vida laboral, social y de ocio, y es un hecho que los perros de asistencia son una herramienta necesaria que mejora la accesibilidad, la participación y la integración de las personas con discapacidad en el entorno y en la sociedad. Por eso, hoy presento esta moción como portavoz de mi grupo parlamentario, en la que instamos al Gobierno regional a que elabore una ley, un proyecto de ley de perros de asistencia, de manera que quede definida la condición de este tipo de perros, estableciendo los derechos y obligaciones de sus usuarios y regulando las actividades de adiestramiento, cuidado y control de dichos animales, con el fin de garantizar a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva, física o que padecen trastornos del espectro autista, también con diabetes, epilepsia o alguna otra enfermedad, su derecho de acceso al entorno cuando vayan acompañados de un perro de asistencia. Señorías, los ciudadanos nos demandan acuerdo y diálogo, y de manera especial cuando lo que aquí se debate va dirigido a un colectivo de especial sensibilidad, como es el de las personas con discapacidad. Espero y deseo que el Grupo Parlamentario Socialista se sume a esta iniciativa, porque ya el Grupo de Izquierda Unida, que no puede estar, sí me ha comunicado que se adhiere, y que, como ya hicieron la pasada semana, cuando aprobamos por unanimidad que el Gobierno regional lleve a cabo las acciones oportunas para que el CERMI se se incorpore al Consejo Económico y Social se pueda aprobar esta moción por unanimidad. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONSON- Gracias, señora Tomás. La señora Rosique, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. SEÑORA DE LA CONSON- Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Y, en primer lugar, dar la bienvenida de nuevo a todos los representantes del CERMI, que esta mañana nos vuelven a acompañar para el debate de una moción muy importante para las personas con discapacidad. No voy a entrar en relatar que es un perro de acompañamiento, de asistencia, porque ya lo ha hecho la señora Tomás y, además, de manera muy poética en alguno de sus tramos de intervención. Por lo tanto, no voy a incidir en definirlo. Sabemos la importancia que tiene este instrumento, digámoslo así, para las personas con discapacidad, la ayuda, apoyo, acompañamiento y auxilio. Y al Grupo Parlamentario Socialista, no les quepa la menor duda, que apoya e incluso propone en los ámbitos que corresponden medidas que sirvan para ayudar al apoyo, a la asistencia, a la integración de las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, definido ya lo que vamos a debatir hoy, lo que vamos a aprobar hoy, que es pedirle al Gobierno regional un proyecto de ley para regular la situación de los perros de asistencia en nuestra comunidad autónoma, es decir, dar un paso más en la regulación, en la normativa que tenemos, yo quiero aprovechar la presentación de esta moción para hacer una reflexión a los grupos parlamentarios de la Cámara. Señorías, son muchos ya los acuerdos que los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional hemos tomado de apoyo a las necesidades, reivindicaciones de las personas con discapacidad, de sus organizaciones, de sus federaciones. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos que, en otras materias, a veces es muy dificultoso y existen realmente dificultades para poder llegar a ellos. Sin embargo, en materia de discapacidad hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los tres grupos parlamentarios. Pero la reflexión que yo quiero hacer es que, más allá de los acuerdos que tomemos en esta Asamblea Regional, la gran asignatura pendiente es que cuando esta Asamblea se posiciona, reivindica y pide al Gobierno regional respuesta a esas necesidades, no hay respuesta por parte del Gobierno regional en la mayoría de los casos. Pudimos comprobarlo el otro día con la comparecencia de la presidenta del Fermi en la Comisión Especial de Discapacidad, cuando hizo un repaso exhaustivo de las 27 resoluciones aprobadas por la Asamblea Regional y donde el cumplimiento era prácticamente nulo, más allá del avance –yo diría todavía tibio– que se ha producido en materia de salud mental. Basta con leerse el diario de sesiones para comprobar que seguimos con grandes asignaturas pendientes y, sobre todo, con una asignatura pendiente que la resume a todas, y es que el Gobierno regional tiene que abrir los oídos y comprometerse con la demanda que desde la Asamblea Regional le hacemos los tres grupos parlamentarios. Si somos capaces los tres grupos de ponernos de acuerdo en materia de discapacidad, no puede permanecer el Gobierno regional, ajeno a esas reivindicaciones. Eso en cuanto a las 27 resoluciones. Hoy pedimos un nuevo proyecto de ley al Gobierno regional en materia de discapacidad, pero no es el primero, señorías. Tenemos solicitada la ley de accesibilidad. Hace año y medio que vino el consejero, el entonces consejero de Obras Públicas y, en presencia del presidente del Fermi, nos reunió a los tres grupos parlamentarios y nos presentó el borrador de proyectos de ley de accesibilidad, año y medio, y todavía no ha llegado ese proyecto de ley a la Asamblea Regional. Una reivindicación de las personas con discapacidad es la ley de lengua de signos. Hemos pedido los tres grupos parlamentarios la ley de lengua de signos. Todavía no ha llegado, por parte del Gobierno regional, la ley de lengua de signos a la Asamblea Regional. La semana pasada solicitábamos la modificación de la ley de creación del Consejo Económico y Social. Hombre, yo no voy a pedir que en una semana el Gobierno regional se deprisa, pero estaremos a la espera a ver si es capaz. Y hoy volvemos a pedir otro proyecto de ley al Gobierno regional, que esperamos nos siga la dilatación de respuesta que, en los anteriores proyectos de ley que le hemos reclamado, el Gobierno regional está realizando. Por lo tanto, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista es inequívoco a esta iniciativa. La consideramos necesaria y positiva para las personas con discapacidad. Creo que avanzamos en ese compromiso con este importante colectivo en nuestra región de Murcia. Pero lo que quiero decir, señorías, es que no basta con los pronunciamientos de la Asamblea. Hay que ser efectivos en el cumplimiento de estos acuerdos, y eso le corresponde al Gobierno regional. Y en eso tiene mucho que hacer el grupo mayoritario que apoya al Gobierno regional. Ahí tiene mucho que hacer este grupo mayoritario, para que se hagan efectivos los acuerdos que se toman en la Asamblea regional. Y quiero acabar diciendo… Termino ya, señor presidente. Mire, la Asamblea regional, entre sus competencias, está la de impulsar la acción del Gobierno, que es lo que hoy estamos haciendo, pidiéndole al Gobierno que traiga un proyecto de ley. Pero tenemos una competencia importantísima, la capacidad de legislar. Los grupos parlamentarios podemos hacer nuestras propias proposiciones de ley, sin esperar a que el Gobierno regional las traiga. Y ese es el compromiso que hoy quiere hacer el Grupo Parlamentario Socialista. Si se sigue dilatando la respuesta del Gobierno regional en materia de accesibilidad o de lengua de signo o en la ley que hoy le pedimos y reclamamos, el Grupo Parlamentario Socialista propondrá que se cree una ponencia en la Asamblea regional y que los tres grupos parlamentarios legilemos y demos respuesta a la demanda que las personas con discapacidad nos están haciendo. Sencillamente, porque tenemos competencia para ello. Gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Rosicke. Tiene la palabra la señora Tomás. SEÑORA TOMÁS. SEÑORA TOMÁS. Gracias, señor presidente. Bien, pues, señora Rosicke, lógicamente me tengo que dirigir a usted, porque el señor Pujante no está y, por tanto, ha sido su intervención la única. Vamos a ver. El diario de sesiones está y ahí nos podemos remitir, como usted ha dicho, cuando hace unos días tuvimos la comparecencia de la presidenta del CERMI. Y en ese diario está la intervención de mi compañera, que además se estrenaba como portavoz y que lo hizo maravillosamente bien, Ana Guijarro, donde decía todo lo que…, no todo, porque no daba tiempo en el tiempo que disponía, pero sí lo que se había hecho en materia de discapacidad en relación a las resoluciones que aprobó esta cámara, que eran muchas. Que es cierto y, además, reconocía que aún nos queda por hacer. Si es que es lógico que no se haya podido abordar todas las resoluciones, eran 27 resoluciones, señora Rosicke, muchas. Algunas de ellas llevaban incluso diez apartados. Es lógico que el Gobierno regional esté trabajando, que todavía haya cuestiones que se vayan a conseguir ya, pero que todavía, cuando compareció la señora presidenta del CERMI, no se habían conseguido. Señora Rosicke, este Gobierno está trabajando. No pierde ni un solo segundo en seguir trabajando por las personas con discapacidad. Hay muchos avances en esta región, que, además, somos pioneros comparado con otras comunidades autónomas, que queda por hacer. Claro que queda por hacer, por Dios. Pero es que en todas las comunidades autónomas queda por hacer, porque es mucho lo que se pide, porque es mucho lo que se necesita, porque es mucho lo que se hace falta en materia de discapacidad. Pero somos una comunidad autónoma que damos envidia a otras comunidades autónomas por cómo estamos en materia de discapacidad, que hemos sido pioneras en muchísimas cuestiones, como es el tema de la atención temprana, como es el tema de los SEPAD para personas con discapacidad, como son muchísimos temas que, además, el CERMI nacional ha reconocido y ha premiado a este presidente, que ya no lo es, pero que lo ha sido de 19 años, Ramón Luis Valcarce, por sus políticas en beneficio de las personas con discapacidad. Solo dos presidentes de toda España están premiados por el CERMI, que no creo que sea sospechoso de ser del Partido Popular. Un presidente es el anterior de Extremadura y el otro es Ramón Luis Valcarce. Por tanto, a mí me parece, señora Rosique, que es cierto que queda por hacer, pero que siempre con la espada levantada, pues tampoco es así. Yo entiendo que usted aproveche cualquier micrófono que le den, que es lógico, usted es la oposición, y aproveche cualquier micrófono para dar caña al Gobierno. Pero mire lo que le digo, el Gobierno está haciendo su trabajo y está haciéndolo bien. Que queda por hacer, sí. Que nosotros estamos pendientes de que lo que queda por hacer se haga y salga adelante, también. Pero que el Gobierno no se ha dormido en los laureles se lo puedo garantizar. La ley de accesibilidad ya lo dijo la diputada Ana Guijarro. Está pendiente del dictamen del CES, por eso tiene que incorporarse el CERMI al CES, para que agilice las cuestiones que son relativas a la discapacidad. Pero hasta que no tenga el dictamen del CES no puede entrar en la Asamblea Regional, y usted lo sabe. Y eso también lo dijo Ana Guijarro y muchas otras cuestiones que, bueno, pues tampoco es cuestión, porque me queda muy poco tiempo y no se pueden abordar. Lo que sí quería decir es que agradezco que usted apoye, que apoye también, señor Pujante, esta ley, que vuelva a salir con el consenso de todas las fuerzas políticas, que desde luego el Gobierno va a empezar a trabajar mañana en esta ley y que, por tanto, hoy damos ese pistoletazo de salida, que dentro de unos meses una persona con discapacidad, sea la que sea, que necesite un perro de asistencia, pues pueda entrar en cualquier lugar donde podemos entrar los demás. En un restaurante, que pueda entrar una piscina, que pueda entrar en un parque de atracciones o que pueda entrar una iglesia, en cualquier sitio, porque ese perro de asistencia no será tratado como un perro, sino como un asistente de una persona con discapacidad que es necesario. Yo, por último, quiero aprovechar este micrófono también, pero yo para dar las gracias al CERMI, para dar las gracias a las personas con discapacidad, a las asociaciones, a las federaciones, por el trabajo que están haciendo, por el buen trabajo que están haciendo, por ser siempre tan activos y tan reivindicativos que es lo que tienen que hacer, porque es su misión reivindicar y, desde luego, pues porque siempre cuenten con nosotros, porque estaremos siempre de su mano trabajando codo con codo para que las personas con discapacidad de esta región tengan una mayor calidad de vida, y no solamente ellas, sino también sus familias. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? La moción me ha sido aprobada por unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del orden del día. Lo de mi lo de la no fuera, vamos a abrir植as que van a la votación en esta